Bueno, casi 300 escalones contamos hasta llegar a la casa de Liceo. Esto es lo que tienen que subir ella día a día y por eso está pidiendo una vivienda para que ella pueda llegar cómodamente a su casa. La guerrilla comunicacional Francisco de Miranda. Conversando con una amiga, ¿verdad?, de Zepetare, parte alta, cuenta lo presente de tú y dinos aquí frente a las cámaras qué es lo que le está solicitando a nuestro presidente. Tú tienes un problema con discapacidad. Dinos tu nombre y apellido principalmente y ve a la cámara. Dice Fría. Ok. ¿Qué problema de discapacidad presentas tú desde niña? Nos dice que tienes 28 años. Ok. Explícale a la persona. Bueno, así con hidrocefalia y despiladilla. Ok. Bueno, nosotros ahorita subimos las escaleras, queda una parte bien alta y se te hace un poco difícil subir hasta aquí. Debido a eso, ¿tú estás también solicitando? Una ayuda de vivienda y medicamentos para mi niño. Para mí también. Ok. Ok. ¿Qué es esto que tienes aquí? Una sonda. ¿Una sonda? ¿Debido a qué problema tienes ahorita? Los riñones hidratados con una piedra que tengo en la vida. Ok. Este tratamiento, bueno, nos dices que ahorita ya consideramos el tratamiento. Sí. Gracias al gobierno, estas amuletas. Pero en sí, ¿qué es? Dile a estas cámaras y a algún llamado al presidente. ¿Qué es lo que tú necesitas? Bueno, necesito para mi movilidad y para el vende de mis padres y para una vivienda a orilla de calle. Y los medicamentos, como decía anteriormente. Ok. ¿Y tú has sido operada? Sí, tengo tres operaciones. Ok. ¿Estas botas? ¿Estas botas son especiales? Sí, porque tengo los pies así y no los pueden deliciar solos. Ok. ¿Y esto lo consiguieron con ayuda de qué institución? La institución... no lo acuerdo. ¿El ortopédico infantil? ¿El hospital de niños? Esto me lo dio la universidad, una ayuda económica que recibí y al lado del ortopédico, creo que se llama Clínicas Caracas, que es una clínica ortopédica. Ok. La universidad, cuéntanos, tú estás recibiendo una ayuda, una beca, ¿verdad? De discapacidad. Sí, por discapacidad. Ok. ¿Esa es la universidad? ¿Qué es? Nómbrala. Universidad Experimental S. Rodríguez. ¿Qué estás estudiando ahí? Quinto semestre en Administración, Mención Informática. Ok. ¿Por qué semestre vas ya? Quinto semestre. Ok. Esto es... esto... gracias a este proceso revolucionario es que te incluyen como persona y beca con personas con discapacidad? Sí. Ok. ¿Cuánto estás recibiendo mensual? Mensual 200. Ok. Bueno, eh... ¿Has un llamado? Que que... Bueno, mi llamado es... bueno que... al presidente para que responda rápido. Eso se está... está lleno. Y supuestamente la casa de ella, según los registros, y esta casa está último modelo. ¿Qué? Ya nosotros no tenemos nada que juzgar. ¿Por qué? Desde el plano de la vida de la vida de la vida, yo tengo mi casa. ¿Cómo sacaron los materiales? No me trae. Ustedes 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 no me trae. No, no. Comemos aquí. Lo que nos queríamos es que se pusiera. Se ocupara tanto. En la cocina. Desde aquí, desde Pitares. Con nuestra amiga Lisset para que este gobierno revolucionario siga dando respuesta, como siempre lo ha hecho. Gracias.